hola muy buenos días amigas y amigos de youtube y estoy aquí en un supermercado aquí en Madrid Ojo aparcado y está cayendo nieve hola muy buenas noches buenas tardes buenos días segundo me veáis amigas y amigos de youtube y mirad que le va tan bonita desde el cielo me enfoca así un poco el cielo mirad todo lo que está nevando ya sabéis que me gusta poner así vídeos de cositas y tal y me apetece compartir por los buenos momentos con todos así que bueno como se suele decir años de nieve es años de bienes venga un abrazo a todos hola muy buenos días amigas y amigos de youtube y el tutorial que voy a colgar hoy se titula se nos rompió el amor de rocío jurado bueno en este vídeo te voy a explicar los acordes que lleva y el ritmo que lleva y además siempre buscando la fórmula más fácil tanto de acordes como de ritmo te invito a que te quedes a ver este vídeo porque aquí te voy a explicar todo despacito y con buena venta además te pediría que apoyar ese es el canal dale al botón de suscribirse a la campanita y al like no te cuesta nada y es una forma de apoyar un canal que todas las semanas sube canciones de acordes y acompañamiento bueno y nada más vamos a empezar con el tutorial voy a explicarlo paso a paso bueno como podéis ver en la guitarra este tema lo voy a hacer sin cejilla vale vamos a ver qué acordes vamos a utilizar vamos a utilizar mi menor mi séptima la menor si séptima do séptima do mayor pisando el tracete de la tercera y he visto también por aquí el re séptima le he dicho no bueno re séptima que le podéis poner así si no sabéis re mayor tal caso no sabéis cómo se pone re séptima o como le pongo yo del acorde de la menor o sea del acorde de la menor el dedo que pisa la cuarta le subo al traste 2 de la sexta de la cuarta creo que ya ni más bueno lo que suelo comentar siempre si algún acorde se me pasa como en la canción dejo puesta entre el acorde pues ahí lo vais a ver vale bueno pues vamos a empezar empezamos ahora se me olvidaba el compás que lleva este tema y se me olvidaba algo compás que voy a utilizar va a ser este pero fijar sobre todo en el acento bajo con pulgar subo con pulgar bajo con la mano y subo con índice este es el ritmo que yo hago primero sacáis los acordes después sacáis el ritmo y luego vamos a tocar la canción vale bueno vamos a empezar empieza con la intro y vamos con ello ven y vamos a empezar Se no apropió el amor, el arcozado, tan duro contado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano, perdida. Se no apropió el amor, el arcozado, sin medida, me dejamos por completo a cada paso, pues nada, pues hasta aquí otro tutorial más de YouTube. Y bueno, ya estamos a martes, así que bueno, esperemos que tengamos una feliz semana, que sea una semana estupenda y que sea positiva para todo el mundo en todos los sentidos, que salga todo bien y que vayamos hacia adelante, mirando al frente, siempre para arriba, que siempre hay esperanza para todo, ¿vale? Venga, vamos con ello, con ánimo, para arriba y nos vemos en el siguiente tutorial.